Mi nombre es Claudia Zubicueta, soy relacionadora pública de la Universidad Pacífico. Actualmente soy directora de Asuntos Corporativos de la Fundación Corpartes. Yo vivo la creatividad en todas las labores que desempeño. La carrera de Relaciones Públicas justamente te permite desempeñarte en distintos roles, en distintas áreas y hay que tener apertura de mente para eso, hay que ser creativo. Yo creo que lo que más me marcó fue la alta exigencia de la universidad, el hecho de que estaban permanentemente desafiándonos a pensar con mayor amplitud, a entregar soluciones mucho más innovadoras, que esté basado en un análisis profundo de la información también. Entonces ese desafío permanente que me marcó en la universidad también me marca hoy en el desempeño de mis labores. Una de las cosas que nos marcan los egresados de la Universidad Pacífico es la creatividad, es ir por la excelencia y no ser conformista. Me ha tocado a lo largo de mi carrera toparme con distintos profesionales egresados de la Universidad Pacífico y lo que me hace sentir mucho orgullo es que todos son de un gran nivel. Los profesionales que egresan de la universidad están muy bien posicionados en el mercado y eso me genera un orgullo tremendo. ¡Gracias!